Bueno, y el Senado de la República envió a comisión las tres iniciativas legislativas enviadas por el Poder Ejecutivo. El proyecto que reformaría la ley de hidrocarburos fue enviado a la Comisión de Industria y Comercio. En tanto, los proyectos de fideicomiso público y el de compras y contrataciones fueron remitidos a la Comisión de Hacienda. Deison Ovalles está en directo para ampliarnos. Te escuchamos, Deison. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. En torno a la modificación de estos proyectos, algunos legisladores aseguran que la población saldrá beneficiada. Que los aumentos en el precio del petróleo o el desplazamiento de la tasa de cambio no se constituya en ganancias excesivas para los actores, ni tampoco en recaudaciones excesivas para el gobierno. Había una tentativa, hubo una tentativa de enviarlo a dos comisiones, y nosotros entendíamos que se trataba de una táctica dilatoria para darle más vueltas aquí en el Congreso Nacional. Vamos a ver el producto final que sale de la comisión, que sale de la modificación, y ojalá y llena las expectativas del pueblo dominicano, creo que todos esperamos. Sin embargo, el senador Antonio Marte manifestó que se harán todos los esfuerzos para contrarrestar el alza de los precios de los combustibles, pero recordó a la población la situación mundial con los precios del petróleo. Hoy mismo está el barrio de petróleo a 113 dólares, y el gas está a 194, imagínate, no sabemos a dónde vamos a llegar. Además, en esta sede del Poder Legislativo hay amplias expectativas de que pueda aprobarse la ley de extinción de dominio, que permitiría al Estado perseguir los bienes de origen ilícito. Ningún bien que sea ilegítimamente poseído o detentado puede invocar la protección de la seguridad jurídica. En tanto, el Código Penal, que lleva más de 20 años dando vueltas en este Congreso, volverá a encender debates en esta sede. La primera sesión de esta legislatura inició este miércoles. Esta información retorna al estudio. Bien, gracias, Mason, por el reporte.